El libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Ah, Yaciria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja Contra una nación impía voy a guiarte Contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte Para que lo saques y lo despojes y lo pisotes como el lodo de las calles Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones Pues dice, con el poder de mi mano lo hice Y con mi sabiduría, porque soy inteligente He borrado las fronteras de los pueblos He saqueado sus tesoros Y como un gigante He derribado a sus jefes Como un nido al alcance de mi mano Alcancé la riqueza de los pueblos Y como se recogen los huevos abandonados Así cogí yo toda la tierra Y no hubo quien aleteara Ni abriera el pico Ni piara Pero el Señor dice ¿Acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta Y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera Por eso El Señor de los ejércitos Hará enflaquecer a los bien alimentados Y le prenderá fuego a su lujo Como se enciende la leña Trituran Señor a tu pueblo Oprimen a tu heredad Asesinan a viudas y forasteros Dehuellan a los huérfanos Y comentan Dios no lo ve El Dios de Jacob No se entera Enteraos los más necios del pueblo Ignorantes ¿Cuándo discurriréis? El que plantó el oído No va a oír El que formó el ojo No va a ver El que educa a los pueblos No va a castigar El que instruye al hombre No va a saber Porque el Señor no rechaza a su pueblo Ni abandona su heredad El justo obtendrá su derecho Y un porvenir Los rectos de corazón Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo Te alabo en público Padre Señor del cielo y de la tierra Porque ocultas estas cosas a sabios e inteligentes Y las revelas A los pequeños Si Padre Pues tal ha sido tu beneplácito Todo me ha sido entregado Por mi Padre Nadie conoce al Hijo Excepto el Padre Y nadie conoce al Padre Excepto el Hijo Y aquel a quien el Hijo Se lo quiera revelar Y aquel a quien el Hijo